Ricardo Montaner reacciona luego de que Noelia lo acusara de cómplice de su abuso. La cantante puertorriqueña destapó uno de sus secretos mejor guardados y dividió las opiniones. En su entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el minuto que cambió mi destino, Noelia reveló lo inimaginable. Ricardo Montaner fue supuesto cómplice de su abusador, Carlos Topi Mamery, quien además era su padrastro. La cantante dijo sobre Ricardo Montaner, es otro demonio más del clan, se viste de cristiano, pero es una malísima persona porque fue testigo de muchas cosas y no hizo nada. Lo único que sí le agradezco a Montaner fue que le dijo la verdad a Jorge Reynoso, mi esposo, y sí, se lo contó todo y gracias a eso él lo supo muy temprano también, señaló Noelia. Ricardo Montaner hasta el momento de mantiene al margen de las declaraciones de Noelia, lo que sí es que colocó en sus redes sociales un mensaje poco común que lo hace ver confiado en la gente que lo ha seguido durante todos sus años de carrera. El mensaje que escribió el cantante venezolano fue a veces me pregunto, ¿qué sería de mí sin el escenario? Me llena tanto cantarles. Ante este comentario, los fans de Montaner se hicieron presentes con palabras positivas para el artista. Me haces falta, tu voz, tu poesía, todo, Ricardo Montaner en su existencia me hace falta, escribieron los internautas. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.